La doble chilena de Shakira Lo que más llama la atención de Noelia Quiroz es que al verla puedes llegar a creer por instantes que estás viendo a la verdadera Seis y desde el día en que estás vi la noche llegar mucho antes de las seis Físico, check. Color de voz, check. Pero ¿será que podrá bailar como Shakira? Veamos No te rajes, no te rajes, oye negrita mira no te rajes, de lunes a viernes tiene mi amor